A ver, si la memoria no me falla. Aceré, ja, de jebe, tú de jebe, sebi, un owa, ma, javi, anda, bugi, anda, we, b, d, pi. Eso que repetimos y tratamos de aprender, que hasta le dijimos que era una letra diabólica, bueno, 15 años después, ya tenemos la solución de qué significa. Se convirtió en un fenómeno musical a inicios de los 2000. Tanto fue su éxito que surgieron varias teorías en torno a la canción. Algunos aseguraban que su origen era una alabanza al diablo. Sin embargo, más de 10 años después, una historia coherente detrás de este popular tema fue revelada. Un joven uruguayo alborotó las redes sociales al contar que el hit se basó en la noche de juerga de Diego, quien tras consumir drogas y alcohol llegó a una discoteca. Mira lo que se avecina a la vuelta de la espina, viene Diego rumbeando. Con la luna en las pupilas y en su traje agua marina, van después de contrabando. Y donde más no cae un alma, allí se mete a darse caña, poseído por el limo ragatanga. Que el DJ que lo conoce toca el himno de las 12 para Diego, con la canción más deseada. El himno o la canción que Diego, amigo del DJ, pidió y cantó mal por estar bajo los efectos de las drogas, era un conocido tema de rap titulado Rapper's Delight. Así el joven uruguayo encontró el sentido de esta exitosa canción que ha sorprendido al mundo. Ya podemos morirnos en paz, sabiendo qué significa hacer G. A ver, vamos a los deportes. En su segundo día de trabajos en la selección.